Hola queridas teleamigas y teleamigos, como siempre es un gusto poder llegar a sus hogares y hoy con un programa lindísimo que sé que les va a encantar. ¿Por qué? Porque vamos a aprender tendencias para las quinceañeras, tanto en moda, en peinado, en maquillaje, en todo lo que nos interesa. ¿Y qué más que las novias? Muchas de ustedes están preparando el matrimonio, ya sea el de sus hijas, sus nietas, en fin, siempre tenemos un evento por delante y qué bueno saber que está de moda ponernos al día. Por eso invitado, Emiro Buitrago, que para mí es lo mejor en este ramo y él nos va a explicar y nos va a demostrar qué es lo que se está usando, qué es lo que vamos a lucir, ¿verdad? En esta época, pues las quinceañeras, las novias, todo, ¿verdad? Emiro, ¿cómo estás? Pues fantástico, esta tarde pues trayendo ideas nuevas para nuestros televidentes y la verdad que para mí es un enorme placer poder compartir, digamos, las ideas de moda. Claro que sí. Casi siempre estamos como viendo pasarelas del mundo, viendo otras tendencias para enriquecernos. Realmente nosotros somos muy creativos, nosotros en Colombia ya hacemos nuestra propia moda, porque es una moda bien linda. Además que la cultura bogotana y la cultura colombiana realmente es un poco distinta acá. Nosotros siempre, las mujeres todavía usan mucho el cabello largo y tenemos que inventar cosas como para ese tipo de cultura. Sí, sobre todo que luzcan, que se destaquen, ¿no? Porque mira que yo una cosa, la europea es más sencilla, como que no le pone tanta fuerza como le ponemos nosotros a un día de la especial, que queremos lucir lo máximo. Hay culturas, por ejemplo, yo estaba en Estados Unidos, en Chicago o en Boston y son ciudades donde para un evento especial de, digamos, de 15 años o de matrimonio se arreglan muchísimo porque ven los peinados muy elaborados. Me parece que acá somos más del trópico, somos un poco más, las mujeres quieren ser un poco más exportivas. Bueno, yo ahora vi algo simpaticísimo. Estaba en Venecia y vi dos matrimonios, dos novias. Y la verdad que, bueno, imagínate en Venecia paseándose por esa plaza de San Marcos inmensa, la novia. Yo creo que estaba tan acalorada porque ya empezó el verano y yo la vi escurrida, no la vi como tan linda, como cansada, como quería verse ese día tan especial. Yo decía, no, pues muy lindo casarse en Venecia, maravilloso, imagínate. Pero, uy, no, además, ánimo. Realmente es que los estilistas tenemos que prever realmente el hecho de que sí es clima caliente. Realmente los maquillajes y los peinados. Esto tiene que ser bien especial porque usamos los polvos diferentes, las bases distintas. Tenemos como ese maquillaje que es especial. Generalmente, para que a veces la gente no sabe que nosotros lo que usamos es maquillaje de cine, que es un poco distinto y es un poco más pesado, ¿cierto? Claro. Porque entonces muchas personas se confunden a veces en decir, el maquillaje de diario me sirve para una fiesta. No realmente. Entonces sucede que cuando es en clima caliente, entonces sí se ven como escurridos precisamente. Porque no usamos los materiales adecuados. Es lo que es, sí, si no, yo quiero que ella, la novia, wow, no, la novia, es fabulosa. Lo mismo la quinceañera, pues, es el centro de atención, están todos sus compañeros, sus amigos, la familia. Un día tan especial. Entonces yo sí quiero algo sensacional. Siempre que llega una novia y nos consulta, siempre decimos, realmente, este es como tu único día. Si no es hoy, si no es hoy, entonces ¿cuándo? Sí, eso es cierto. Entonces, mira, hay una cantidad de, nosotros ya no le llamamos trucos, sino son parte del trabajo. Claro. Que son, nosotros usamos pestañas europeas, los pegantes especiales, digamos, como todo el maquillaje, todas esas cosas que son direccionadas a cumplir con esas, digamos, con lo que se requiere para un día tan especial. Y sí debe haber, sí debe haber un montaje especial, ¿por qué? Porque realmente si, si, un vestido, un vestido, digamos, de quince años o un vestido de novia, que es lo máximo en gala, ¿no? Claro, claro. Entonces tiene que combinarle un peinado, un peinado de acuerdo, que combine porque, porque lo contrario, como que, como que eso, como que se dejan el cabello de pronto muy sueldo y con unas ondas largas y la, y la, y a veces los peluqueros o las novias no piensan que van a tener doce horas de, de, de recepción, ¿cierto? Entonces, una onda hecha así larga, ¿qué pasa? Que se ven como, sí, como desarregladas, como, como desaliñadas, diría yo. Eso pasaba con estas novias que vi allá, eso te cuento. Sí, se ven muy bien. Claro, está viendo calor también y era mucha gente, mucho tranquilo. Pero precisamente, mira, que yo recomiendo que cuando es en la playa, cuando es en tierra caliente, debe llevar un, un cabello peinado asegurado, donde el viento no lo lleve por la cara, donde, donde, donde no esté, donde no esté incomodando todo el tiempo una recepción, una, 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 digamos, una, ese, ese evento donde usted necesita que nada te incomode, porque, porque entonces el guante te aprieta, el vestido te está apretando, y entonces el cabello por la cara realmente no, no, no es lo mejor. Entonces yo recomiendo que, que se sienta como con un cabello seguro, donde el aire, donde, donde las luces, donde el sudor un poco, que a veces, sí, es un salón muy grande y hay muchas luces, entonces como que refleja demasiado maquillaje también. Entonces se requieren esos, digamos, esos toques precisos. Y definitivamente un experto que, que nos explique todas estas cosas, ¿no? Por eso tu peluquería es tan especial para todo esto. Recuerden que queda en la carrera 18 de número 106 a 55, ¿verdad? Exactamente. Bueno, ustedes deben llamar antes. Y una página muy linda que yo tengo. Ah, bueno, cuéntame de tu página. Es www.emirobuitrago.com o arroba Twitter. Bueno, repitámosla. Twitter es arroba emirobuitrago. Bueno, repitamos la página, www.emirobuitrago.com Importantísimo. Y con tiempo, mire, a Emiro le gusta hacer el ensayo, porque quiere que ese día luzcan lo máximo. Total que llamen con tiempo, hagan su cita, todo muy tranquilamente para que sea un éxito ese día. Los teléfonos donde pueden llamar son 612-9562 o 317-646-2926. Bueno, mire, comencemos con la quinceañera. Ok, ¿qué es lo que tengo preparado hoy? Yo voy aquí la quinceañera, sí. Lo que tengo preparado hoy es una quinceañera con una cara bien linda. Tiene una cara linda. Hablemos primero, ¿qué le hiciste de maquillaje? ¿Ya la veo maquillada? Lo que hicimos, como este maquillaje realmente toma mucho tiempo. Las teníamos pre-maquilladas, porque realmente esto requiere de una preparación. Antes que nada, yo recomiendo como que tener una piel muy limpia, muy pulcra y bien hidratada, porque si no tenemos una piel debidamente preparada, el maquillaje no nos va a pegar. Además, se va a notar, ¿cierto? Se nota mucho. Bueno, claro que la quinceañera tiene una piel tan fresca, pero aunque a veces está brotada. Entonces también hay truquitos ahí para tapar. Claro, eso hay que saberlo muy bien, porque muchas personas dicen, la quinceañera está en la edad de la adolescencia, entonces hay veces que tenemos punticos, manchitas, cositas que tenemos que un experto tiene que cubrir. Entonces vemos, por ejemplo, bueno, no es el caso de nuestra quinceañera, que es absolutamente preciosa y por eso es modelo. Tiene la cara altísima. Entonces lo que hemos pensado es tener un peinado alto pensando en un vestido. Si el vestido tiene cuello subido, como son estas batas, entonces tener un recogido alto, pero sin que se vea señora, ¿cierto? Ay, sí, porque a veces pasa eso, mira, que le hacen tantas cosas que ya pierden la gracia de su edad. Lo lindo es que se vea natural, que luzca en esa edad tan bella. Que se vea linda, pero que no pasen como desaliñadas, que no se vea, que no pasa nada. Entonces lo que hicimos fue hacer unos crespos, ¿cierto? Le hicimos unos crespos y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a recoger cadejos de cabello, haciendo como unos cordones, ¿cierto? Unos cordones torcidos. Vamos a dividir este cabello exactamente y vamos a empezar a torcerlo. Bueno, y vamos a llevarlo hacia la parte de atrás para que sea un peinado bien deportivo. Bueno, si ustedes tienen preguntas, si quieren, tienen dudas, en fin, es muy bueno que aprovechen ahora que está aquí en Miro, que nos puede resolver todas estas inquietudes. Llámenos para que Miro les conteste, porque muchas veces ustedes están planeando, tanto los 15 años de la hija, de la nieta, en fin, de la sobrina o el matrimonio, que es algo tan fundamental. Bueno, ahora hablemos de colores. A ver, Miro, antes de la quinceañera siempre era rosadito y rosado. Ya eso las niñas como que está out. Cuéntame. Pues mira, son las niñas las que están más enteradas realmente de qué es lo que está de moda. Qué es lo que quieren, ¿no? Y qué es lo que quieren. Realmente a ellas ya no les pueden imponer cómo quieren ir el día de su fiesta. Es muy difícil ya que, porque ellas como tienen, digamos, estas redes sociales, están mirando... Están enteradísimas. Están enteradísimas de todo. Y ya son horas felices, ya es más fiesta, ya no era todo ese protocolo que teníamos antes, en fin, ya eso ya no les gusta. Exactamente. Eso no les gusta. Y además que realmente quieren ser diferentes. Sí. Ellas no quieren que... No, ya es temática, ¿no? Ya es el tema, ya es lo que ellas quieren para ese día. Entonces, no se nos agarraron, no se nos agarraron de ver una quinceañera con un tema bien diferente, ¿no? Por ejemplo, a mí me han tocado quinceañeras de gris. Por ejemplo, a uno no se le ocurriría. A mí no se me ocurriría poner una quinceañera de gris. Sí, una quinceañera de negro. Imagínate, no. Con un vestido impresionante negro. No, yo ahí sí reviro. No, si a mí mi nieta me dice, la fiesta mía de negro, no, no. Sí, a mí me ha tocado, a mí me ha tocado, pero realmente con ese encanto de una quinceañera, ¿cierto? Cualquier cosa que se le pongan, bueno, indudablemente un vestido de quinceañera, ¿no? Que tenga ese corte imperio, que tenga esa falda ancha. Ay, pero no negro. Entonces. Tiene muchas oportunidades de lucir un vestido negro como lo va a usar este día. Sí, no, a lo que quiero ir es a que ellas quieren ser realmente muy diferentes, ¿no? Ellas quieren ser únicas. Sí, mira, tenemos una llamada ya, una de nuestras teleamigas quiere preguntar. Qué bueno, que se animen a consultarnos. Buenas tardes, le habla la señora Nubia. Bueno, Nubia, ¿cómo estás? Bueno, Nubia, a ver. Muy bien, es que mire, tengo una sobrina que me cumple cinco años el cinco de este mes y le vamos a hacer pues una fiesta y he visto que los peinados, ella tiene el cabello como las netas que están peinando. Sí. Entonces, ¿qué peinado le hago? Pues que, o le digo al salón que me le ponga el vestido de ella, va a ser fucia. Ah, es fucia, mira, sí, es fucia. Yo creo que es muy importante pensar que si el vestido lleva mucha pedrería le pueda combinar una flor. La flor natural ya no va porque la flor natural se muere y realmente son 12 horas. Le puede poner una flor de organza, algo que le adorne el cabello, ¿no? Sí. Porque siempre como que si dejas un peinado, si dejas un peinado sin algún adorno, definitivamente se va a ver como simple. Se va a ver como el del diario, como el del diario. Como el del diario, efectivamente. Entonces, le recomiendo un maquillaje en dorados, pues dorado y plateado. Se vería fantástico porque es que, primero que antes que nada, el vestido fucsia, el fucsia come muchísimo color, ¿sabe? A diferencia, como que por más que le ponga maquillaje, entonces se va a ver como simple. Como palio. Le puede poner, se puede ir por unos tonos contrarios, como son un poquito de dorado, un poquito de plateado, con una rayita sutil, en café oscura, eso se vería fantástico. Y lo puede contrastar con una rayita azul, que mire que el azul eléctrico, combinado con el dorado, se va a ver muy, muy lindo sobre el fucsia, porque tienen que ser colores que resalten sobre el fucsia. Sí, porque el fucsia se lo come. Exactamente. Es un color tan fuerte que se lo come. El fucsia es un color muy exigente, donde el fucsia es el que llama la atención, es el foco de atención, ¿sabe? Entonces... Los labios que combinen, ¿no? Tiene que ponerle a los labios también un color que sale con el... Los labios yo realmente recomiendo como un tono, un tono más bien como doradito. Clarito, ¿no? Un tono dorado, claro, sí, indudablemente que no se salga como de la gama del maquillaje, de los dorados, precisamente. Sí, podemos ver en nuestra cámara, en nuestro peinado, ah, bueno, a nuestra televidente que ojalá se anime a usar estos tonos, ¿por qué? Porque son los que mejor combinan con los colores fucsia, es algo bien... Bueno, a ver, tú ahí le hiciste como... fuiste cogiendo pedacitos de cabello y lo fuiste como... a ver, ¿qué le hiciste ahí? Estoy haciendo cadejos, no sé si lo podemos ver de cerca. Entonces, estoy haciendo... realmente lo que estoy haciendo... estos peinados toman un poquito de tiempo, ¿no? Sí. Porque realmente estoy haciendo cordoncitos y los estoy llevando a una media colita que lleva a... que ya está prehecha en la parte superior de la cabeza para después hacerle un terminado de moño en la parte de arriba, ¿cierto? Entonces, mire que estos cordones, estos cordones que estamos haciendo, realmente son muy modernos y son muy juveniles. Ya. O sea, a pesar de que lleva cabello recogido, no es una moña de señora. Sí, exactamente. No es una moña de mujer madura, sino muy juvenil. Bueno, ahí estás peinando a la chica como que tuviera un vestido de cuello alto. Sí, de cuello... pues, lo que yo recomiendo... A ver, a la chica le gusta mucho el cabello suelto. Dime. Dime. Sería entonces el peinado de todos los días. Yo le recomiendo cuando el cabello está suelto, el cabello suelto, generalmente las niñas a esa edad se mueven mucho, se tocan el cabello, están muy nerviosas, entonces, como que los peinados duran dos horas. Duran dos horas. Y las ve uno, de verdad, a mí me han tocado fiestas de 15 años que dicen... Hice de todas despeinadas. No fue a la peluquería. Sí, exactamente. Entonces, realmente se ven muy despeinadas. Es mejor hacer algo diferente de lo que gusta siempre. Sí, porque irse de cabello liso como que no combina y como que no pasó nada, ¿cierto? Sí, claro. No, y es un día tan especial que tenga un peinado especial. Exactamente. No lo de todos los días. No, y sobre todo que siempre pensando en que queden unas lindas fotos, ¿cierto? Que queden unas bonitas fotos, porque uno se peina es para los recuerdos, ¿sabe? Ah, sí, eso es lo que queda. Y lo que queda de unos 15 años o de una fiesta de novia son las fotos. A veces uno no se acuerda ni qué comió en la fiesta, ni qué trago le dieron. Eso es secundario ya, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, porque no le va a quedar la foto. Entonces la foto queda como estaba ese día, los radiantes, su cabello, su vestido, su maquillaje. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, si hacemos un peinado como este que viene muy... Mira cómo se le ve la cara de linda. Viene muy asegurado, sí. Entonces, si viene muy asegurado, entonces ella va a estar cómoda, ella se va a sentir cómoda toda la noche y no va a sentirse despeinada. Y no está preocupada que porque brincó, bailó, se le dañó. Sí. Eso está muy importante. Exactamente. Bueno, y vamos a una pausa. Cuando regresemos, pues ya vamos a ver a nuestra modelo completamente peinada. Un poco más adelantada. Tenemos también novias, algo tan importante también para hoy que son los peinados y el maquillaje de las novedades. Un poco más adelantada. Bueno, ya ustedes quieren ver cómo va a quedar la quinceañera con ese peinado muy moderno, muy suelto, lindísimo, muy juvenil, que es lo que queremos para esta quinceañera. Bueno, usted tiene inquietudes, llámenos al 287, 8355, que aprovechemos que el video está para que nos resuelva todas esas preguntas que queremos nosotros saber. Bueno, ya la modelo está lista, la quinceañera. Bueno, lo que hice fue poner unas flores de seda, de seda natural, me regalas un poquito de la cara, para que esas flores lucen con algunas piedras de brillante. Entonces, si podemos ver, ya podemos ver nuestro peinado. Muy sutil porque no es una cosa extravagante, grande, exagerada, no. Miren lo bonito que se le ve ese detalle de la flor, de sus brillanticos, hermoso, quedó preciosa. Y ella se va a sentir muy segura toda la noche, va a estar feliz. Con un peinado realmente seguro, pero muy juvenil. Muy juvenil, muy suelto, moderno. No, y ella se va a poder mover muy fácilmente. Entonces, si podemos ver, esas son las cosas que se deben hacer, como que tienen esa facilidad. Me encanta. De mostrarse, de lucir su cabello. Pero en este caso, nosotros siempre como que buscamos, buscamos el foco de atención, ¿no? Ella como tiene una cara linda, lo que hicimos fue mostrar la cara. Claro, eso era lo importante. Porque sería, si le pongo el cabello por delante. Ay, no, le vas a tapar el rostro tan lindo. Entonces, lo está por lo más lindo que ella tiene, que son sus ojos y su encanto de la piel preciosa. Bueno, tenemos otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, doña Luz. Habla Lilia de Bogotá. Bueno, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Mamá. Sí, dinos. Doña Luz, es para hacerle una pregunta. Mira, mi sobrina cumple 15 años en octubre. Sí. ¿Y con él qué anticipación toca ir para que la arreglen? Eso está muy bien. ¿Con qué anticipación y más o menos cuánto vale el maquillaje y peinado de la niña para uno tener una idea? Bueno, mira, él te va a contestar, pero lo de precios y todo, yo ahora te repito los teléfonos, que eso es interno. Aquí en el programa no damos precios. Ok, perfecto. Mira, yo recomiendo que con más tiempo, muchísimo mejor, porque hay veces tenemos que alistar la piel, que tenemos que hacer un facial o algo, porque la piel, como yo decía, es algo muy, realmente muy importante. Tener la piel que haya pasado por, digamos, por la limpieza facial, que esté completamente lista con un buen corte de cabello. O sea, debe tener como alguna preparación. Y obviamente tenemos que hacer algunas dos o tres pruebas, si así lo requiere, ¿para qué? Para estar seguro. El día, mire, el día de los 15 años, el día de una reunión, yo recomiendo que definitivamente tengamos todo preparado y listo. No dejemos todo para última hora. ¿Por qué? Porque ese día tenemos que es gozarnos ese día, disfrutar la peluquería, disfrutar nuestro maquillaje, disfrutar y no estar estresados, que se me quedó el guante, que se me quedó el detalle. Entonces, yo recomiendo que siempre, nosotros tenemos siempre reservaciones casi con un año, con dos años, pero si mañana me aparece una quinceañera, no, le hacemos cupo. Realmente nosotros somos un salón donde la idea es atender todo el público. Bueno, pero el ideal sería que unos veinte días antes. No, yo recomiendo un mes, mes y medio. Un mes, mes y medio. Ok, me parece genial. Para que tenga una buena preparación. Bueno. Porque, y también hay veces que las niñas no saben caminar con tacones, entonces también les enseñamos a caminar con tacones. Importantísimo. Que el vals, que es... Qué importante. Es bien importante. Importantísimo. Ok. Bueno, recuerden entonces que la peluquería de Miro queda en la carrera 18B, número 136A. No, 106. Ah, es 106A-55. Sí, pero... 106A-55. Teléfono 612-9562 o 317-646-2926. En pantalla está saliendo, tómenlo porque, como decía Miro, si para una quinceañera, mes y medio, para la novia con más tiempo. ¿Por qué? Porque queremos que ese día sea pues lo máximo. Como, imagínate, si hemos invertido en la fiesta, está la niña esperando tantos años la fiesta de los 15 años, porque mi nieta tiene 12 años y ya cuenta. Me falta tanto para los 15, para los 15. Imagínate, ese día tiene que estar preciosa. No, eso es una cantidad de detalles. Debe ser una fiesta. Hay veces que uno comienza a hacer una fiesta y uno dice, no, como que son tres cositas, o eso, no. No tiene mucho detalle. Mira, son bastantes detalles que yo recomiendo que es comenzar de una vez. Cierto, bueno. Comenzar de una vez. Ya nuestra quinceañera quedó preciosa. Ahora vamos a... Bueno, ahí ya tenemos una, la quinceañera ya puede... Un lindo peinado. Sí, darle el espacio entonces a la novia. Si nos regalas esta sí. Bueno, sigamos con la novia. Por acá creo. Ok, perfecto. A ver la novia, ahí tenemos una novia, hablemos sobre el maquillaje de ella y todo, emiro. Bueno, el maquillaje de la novia indudablemente es algo bien especial. Tiene que haber un artista que se dedique porque tiene muchísimo detalle. Esto solamente lo puede hacer un experto en novias. Bueno, comencemos por lo del baño, el luna y todas estas cositas que le ponemos a la novia. Hablemos de todo. A ver, toda la preparación, todo, todo. La preparación realmente es tener una piel bien, bien, bien preparada. Si se quieren adelgazar, si se quieren adelgazar, si quieren... Por acá, perfecto. Ok, nada. Sí, o sea, porque la preparación de una novia requiere del tiempo que ella necesite, ¿sí me explico? Porque hay novias que dicen, mira, yo me quiero blanquear los dientes, entonces, porque todo es imagen. Quiero ponerme extensiones de pestañas, que también las ponemos, quiero ponerme extensiones de cabello. O sea, porque vuelvo y digo, la gente, las personas, las novias ahora están muy, pero muy dateadas. Ellas ven novias de todo el mundo, de vestidos, de peinados, de maquillajes. Llevan tiempo soñando, ¿cómo van a estar el día de la boda? Claro, algo tan importante. Es que, además, yo siempre he dicho, todos mis estilistas que tengo en mi estudio de salón, siempre están muy enterados y ellos como que también están preparados para eso. Yo les hago como una especialización y ellos se montan, digamos, en la nube, en su sueño que la novia tiene, porque la idea es que se lo disfrute y poder que ella luzca como ella soñó. Como una reina, porque ese día es la reina. Definitivamente, sí. Bueno, quien tenga preguntas y nos quiera llamar al 287-8355, 287-8355, mira, Emiro le va a responder y le va a resolver todas esas inquietudes. Vamos a una pausa, pero ya regresamos. Bueno, y mira, una novia que he peinado tan lindo, sencillo, ya tiene su cabello largo, hermoso, le hicieron el peinado, esa flor le queda fabulosa, también un rostro precioso. Bueno, toda novia es bellísima, ¿verdad que sí? Y mira este maquillaje, ahora me va a explicar un poquito, Emiro, cuál fue el maquillaje de ella y el peinado, que está lindísimo. Buenas tardes. ¿Aló? ¿Sí, aló? Bueno, esperemos un poquito. Tal vez tuvo que esperar mucho la persona que llamaba, pero puede volver a llamar. Bueno, a ver, entonces, ahora estás peinando otra novia. Háblenos un poquito del peinado que le estás elaborando, Emiro. Este tipo de peinado, como muy Kardashian, es muy actual, que parece que se estuviera cayendo, que tiene como esa sensación de cabellos de pronto sueltos, para esas novias frescas, que no quieren sentirse muy acartonadas. Entonces, tenemos, como el peinado es tan, digamos, tan moderno, entonces el arreglo que le voy a poner va a ser un poco más clásico, como una redesilla y este tipo de cosas, ¿cierto? Bueno, tengo otra llamada. Emiro, vamos a ver qué quiere nuestra teleamiga. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señora Luz. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Estela. Bueno, ¿y cuál es tu pregunta? Háganme, por favor. Es que me voy a casar ahorita en noviembre. Y lo que pasa es que en mi vestido es en estraple. ¿Qué peinado se puede usar? Mira, preciosa. Los vestidos estraple, que ahora casi todos son estraple. Sí, casi todas tienen. Ahora casi todas son estraple. Es bien bonito mostrar esta parte de las mujeres, que es el cuello y un poco la espalda. Entonces, dependiendo la cara que tenga, porque eso es muy importante. Ah, eso es otra cosa, sí. Hay que tener algo muy importante, que es la cara y el cuello. Porque hay cuellos que son muy largos, habría que verla realmente. Porque, como les decía yo, hay que mirar cuál es el foco de atención. En nuestra modelo, por ejemplo, ella tiene una cara muy graciosita, que es como romántica. Entonces, este tipo de, digamos, de conquistadores que se dejan, que es un cabello como sueldo, va muy bien. Entonces, habría que ver exactamente, habría que ver qué tipo de rostro, qué tipo de ojos, qué tipo de cabello también. Porque hay cabellos tan lindos, tan lindos, que uno como que dice, ¿para qué escondo este cabello tan bonito? ¿Para qué lo recojo? Si debe lucirlo. Entonces, como que depende. Sí, hay que verla. Tiene razón. Porque imagínate una chica de cuello muy largo, le pones un peinado cogido, pues se va a ver muy demasiado. Exactamente. Va como a exagerar más el largo del cuello. Definitivamente. En cambio, si tiene el cuello corto, si le queda lindo un cabello cogido. Claro. Entonces, es lo que tú dices, hay que verla. Es difícil. Por lo regular, con el straple, pues queda bonito un cabello así como el que estás haciendo ahora a la chica. Sí. Ese peinado así. ¿Cierto? En nuestro caso, en este caso de nuestra modelo, ella tiene muchísimo cabello. Tiene un cabello bien abundante, entonces, obviamente, obviamente, si nosotros dejamos el cabello suelto, le va a incomodar toda la noche. Claro. Por eso lo hiciste medio recogido. Hice un semi recogido. Sí. Vea, con esta sensación de cabellos como que se estuvieran cayendo, como que... Mira que es como muy romántico. Él va soltando. Me gusta. Es un peinado muy... Y con ese arreglo hermoso que se ha puesto. Muy actual. Ahora que dé la vuelta un poquito para que le pueda abundar. Y podemos ver, podemos ver que... Sí. Que este tipo de... Pero, el hecho de que se parezca que se estuviera cayendo no quiere decir que sea inseguro, porque es un cabello, es un cabello que realmente se mueve, pero no se cae. ¿Cierto? Puede moverse, puede bailar tranquilamente. efectivamente. Entonces, y da muy bien, da muy bien para, digamos, si tiene un vestido, digamos... Estrapele cálido. Y con mucha pedrería. Entonces, cuando tú quitas todo el cabello, cuando tú quitas el cabello, entonces como que la despeja, como que ella se siente libre cuando tiene mucho cabello. Entonces, vamos a ver. Vamos a verle. Vamos a ver nuestra novia. Hermosa. Hacer novia es una fantasía. Me gusta. A mí me encanta. Es que son peinados de fantasía, peinados que las hacen diferentes, no lo que tienen siempre, que tienen su cabello liso, siempre igual. Y muy actuales. No, definitivamente. Diferente. Ese día es especial. Mira qué lindo y el arano. Se ve precioso. Se ve un poco elaborado, pero no se ve como la moña antigua, sino que se ve súper suelto, rico, que ella se va a sentir cómoda. Ella se va a sentir, definitivamente se va a sentir cómoda toda la noche. Bueno. Le ponemos un poco de brillo a nuestra novia para poderla despedir. Bueno, muy bueno porque la verdad que nos estamos actualizando con el programa del día de hoy. Mira que son diferentes novias, diferentes estilos de peinados, diferentes adornos, maquillaje, todo eso porque lo que decía, miro, todos los rostros son iguales y es muy difícil uno poner como un estándar, ¿no? No. Porque tienes estrape, te vas a peinar así, te vas a maquillar así, no. No, definitivamente tiene que haber como la magia del artista. Claro. El artista es la persona que como que le diagnostica realmente qué es lo que le va mejor, qué es lo que lleva. En nuestro caso ahorita les vamos a mostrar una modelo que es muy alta, de cuello muy largo, entonces una mujer muy alta debe llevar el cabello un poco suelto porque si le recogemos el cabello arriba se va a ver mucho más alta. Entonces, como le digo, tenemos que tener un poco de experticia y tener como mucha experiencia. Yo recomiendo siempre mi salón, es un salón que lleva muchísimos años y hemos logrado todos esos pequeños detalles, entonces como que estamos provistos de todos los elementos que realmente necesitamos. Somos como una pequeña fábrica de elementos que adornan, que hace que todo salga perfecto ese día. Claro que sí. Con las novias y las quinceañeras no se puede dar uno el lujo de, digamos, de improvisar. Tenemos que tener un experto, una experiencia total porque la novia también, miren que la novia generalmente es su primer debut muy grande, entonces necesita una persona que sepa mucho y que diga, no, que tenga como esa autoridad de poderle decir, no, te ves mejor de tal manera, luces mejor de tal manera, luce tu cuello, que estudie las partes fuertes, digamos, los focos fuertes y las debilidades que tenga porque hay personas que también dicen, mírame, me hice un tatuaje aquí en este lado y no quiero que se me vea, ¿cierto? Porque cometemos esos pequeños errores, entonces un peinado de estos taparía un tatuaje, entonces también poderle acomodar, que ella se sienta cómoda. Y ola dar seguridad también. Definitivamente. Y si va a estar segura ese día, pues va a lucir más, porque ahí se va a mostrar toda su belleza, va a sentirse el centro de atracción, pero sin miedo, sin timidez, nada. Por eso siempre tenemos una consulta larga. No, y eso es bueno, lo que tú dices, nos sentamos con cada novio. Los ensayos, las charlas, importantísimas. Sí, y sobre todo porque aquí no tenemos, no tenemos, digamos, no tenemos una segunda oportunidad. El segundo matrimonio puede ser precioso, puede ser ya más relajado, nunca lo mismo. Pero no es lo mismo. Es el primero. Esa no es la idea tampoco. La idea es que el primero sea el único, entonces vamos a lucirnos. Claro, porque es que mi salón, mi salón recibe matrimonios, bodas civiles, bodas judías, recibe, bueno, todo tipo de bodas japonesas, de que son temáticas, entonces tenemos mucha, mucha experiencia en todo. Somos muy versátiles, somos un abanico de propuestas, ¿no? Para que cada, porque cada mujer realmente es diferente, cada rostro, los ojos, la actitud de cada persona es distinta, entonces se necesita, se necesita llegar allá, donde, donde, donde la novia sea plena y se identifique con ella misma y se identifique con su vestido, que lo luzca, con su peinado y su maquillaje. Bueno, mira, va entonces a repetir tu dirección, para que vamos a una pausa, porque tenemos más modelos, que queremos que ustedes aprecien, hoy lo que tú decías, la novia muy alta, que nos va a mostrar, entonces anoten esta dirección, carrera 18B, número 106A, 55, en Bogotá, los teléfonos, 612, 9562, o 317, 646, 2926, ya Emiro nos va a recordar su página, me dices que es www.emirobuitrago.com, y si no, en mi Twitter, que es arroba Emiro Buitrago, bueno, facilísimo, bueno, entonces vamos a la pausa, para que cuando regresemos, vamos a mostrarle a la novia también tan especial, de la cual Emiro nos estaba hablando. Emiro Buitrago, Bueno Emiro, entonces, a ver, esta es la chica, la novia, que es muy alta, que tú nos hablabas sobre ella, cómo vas a peinarla, vamos a mostrarla. Sí, como les comentaba, la idea es que nosotros tomamos como estas ondas, que ahorita las vamos a desbaratar un poco, para que ella no se vea más alta, porque si la cámara nos puede mostrar, yo creo como de nanito, al lado de nuestra modelo, entonces, bueno, tenemos un cabello que es muy lindo, y luce muy bien, con sus ondas, para que realmente la gente no tome la idea, cuál es la idea, de que yo no, Emiro Buitrago no tiene un estilo, no es que todos los peinados son recogidos, de que todos los peinados son sueltos, no, la idea es que para cada persona, yo diseño diferente, ¿cierto? Entonces, entonces, las mujeres que les gustan los cabellos sueltos, no hay ningún problema, porque la idea es que ellas puedan lucir como son ellas mismas, y que se sientan definitivamente muy seguras, ¿no? Bueno, ellas como hablábamos muy alianas. Hicimos unas ondas de agua, unas ondas de mar, muy lindas, para poder lucir el largo de su cabello, es que es un cabello con un color precioso, entonces también esconder ese cabello, realmente como que no vale la pena, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que tiene unas ondas muy marcadas. No, y si le recogieras también, la se va a ver todavía mucho más alta. Mucho más alta, y como le hizo el toque es muy delgada, entonces... Entonces le queda bien por eso su cabello así sueltos. Definitivamente, si hay algo que más bien el foco de atención es que sea una mujer más sexy. Miren, las mujeres, yo siempre recomiendo, uno puede tener los años que tenga, sobre todo los estilistas, uno puede tener los años que tenga, pero ser actual. Claro. Mirar qué es lo que está de moda. Y las mujeres, algo que siempre debo comentar, es que las mujeres pueden tener los años que tenga, pero no deben perder el sexy de mujer, el sexy, ese sexy glamoroso, que las hace súper bonitas, igual con los cortes, con los peinados, deben ser siempre muy sexys. Entonces, siempre como que tiendo a que las mujeres mantengan ese, digamos, esa feminidad. Ese cuidado, todo no puede estar así. Bien, bien importante. ahí ya vemos esta novia, ahí yo veo otra que también es un peinado bellísimo. Pasemos a la siguiente. Bueno, esta es una novia. Ya en el estacando el tiempo, miren. Qué lindo, sí. Tenemos, hoy trajimos mucho material, tenemos tela de dónde cortar, porque esta es una novia también muy alta, muy alta, muy, 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 digamos, muy sexy. Entonces, lo que hicimos fue tomar un peinado clásico y hacerlo con una trenza que nos la hizo. Nuestras estilistas que nos ayudan hoy, Milena y Claudia, ellas fueron, ellas fueron también las diseñadoras de, de, digamos, de este peinado. Entonces, si ves, tenemos un peinado clásico, pero le pusimos una trenza muy moderna, que está de moda, porque, porque a este peinado, la hace ver, la hace lucir como juvenil. Como muy actual. Muy actual. Sí. Sobre todo que, que va a estar, con ese toque de no tan, tanto pelo tan largo, porque como ahora las mujeres tienen pelo tan largo, entonces, entonces, queremos también como que no lo tenga, no tenga el cabello, ella tiene el cabello hasta la cintura, entonces, indudablemente, como les decía antes, va a incomodar un poco, entonces, vamos a pararnos aquí. Bueno, que allá tiene un adorno ya también, Sí, de un adorno precioso, unos pequeñitos, al lado de, de una flor de maguey, de una flor de maguey, que nos inventamos, y que está súper de moda. Se ve hermosa. sí, todos estos arreglos, como os damos cuenta, todo este ramillete, de lindas novias, y nuestra quinceañera preciosa, mire cómo lucen estos, estos, estos peinados, que se ven, súper actuales, muy lindas, y los maquillajes, los maquillajes son, definitivamente, tienen, usamos siempre, como que las escarchas, los glitters, los brillos, porque indudablemente, todos los vestidos, de novia, de quinceañera, tienen pedrería, tienen canutillos, tienen brillos, muy tonos, de moda, muy brillantes, claro, entonces, si nosotros ponemos, si nosotros ponemos, como sombras mate, como polvos mate, como que, como que desluce, desluce, descoordina, sí, descoordina, entonces, vemos ver que, podemos ver que se ven, los rostros con, con escarchados, con, con sombras brillantes, con sombras que vibren, que, que realmente vibren, y se ven, lucen fantásticas. No, la verdad que ha sido un programa lindísimo, se han dado muchas, ideas, de como lucir, las novias, las quinceañeras, todo perfecto, para que sea tan especial, yo quiero dar las gracias a Elida, Siempre decimos, el tiempo en televisión, es tan ingrato, no, este programa podría ser de tres horas, definitivamente, me hubiera encantado, sí, qué pesar, pero de todas maneras, ya les dimos, a nuestras teleamitas, hay muchos estilistas, que en sus peluquerías, digamos, de otras ciudades, que también tengan ideas, que es lo último, que estamos lanzando, entonces, ¿A ustedes también están actualizando? Actualizando estilistas, siempre en maquillaje y peinados de novia. Bueno, por eso les recuerdo, los teléfonos son, 612-9562, o 317-646-2926. Bueno, ustedes queridas teleamigas y teleamigos, los recuerdo, mañana tenemos una cita, a esta misma hora, gracias por su compañía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!